a estas horas del viernes el ibex 35 está plano en la semana movimientos vaivenes ha llegado a superar los 10.500 ahora está en positivo después de abrir en negativo todo esto se resume en un selectivo español que sigue fuerte desde el arranque de 2018 pero que no se acaba de decidir que no acaba de conquistar ese nivel clave de resistencia que tiene en los 10.600 puntos esta mañana como les decimos ha empezado en negativo pero después ha dado la vuelta con el resto de europa y ha empezado a subir con fuerza a estas horas destacan las alzas en el dax del 0,9% y también en el ibex 35 que sube un 0,6% y está rozando otra vez el nivel de 10.500 puntos que como les decimos ha superado en la primera parte de esta semana que termina este viernes destacado a estas horas pues aparte de la fortaleza relativa que estamos viendo en las bolsas europeas también el hecho de que los futuros de wall street estén cotizando ahora mismo con subidas de entorno al 0,3% y eso que hoy en eeuu se enfrentan a un posible cierre del gobierno el congreso estadounidense ya ha dado el visto bueno a una ampliación del techo de la deuda hasta mediados de febrero pero ahora falta la votación del senado en principio se espera que el senado ratifique este visto bueno y que de nuevo se dé una patada hacia adelante a este problema para conseguir superarlo de momento este es uno de los temas de la jornada y el otro está aquí en españa porque la agencia de calificación fitch dará su pedericto sobre el rating de españa en torno a las 10 de la noche hora española en principio tienen una calificación de triple b positivo con perspectiva positiva y en principio los expertos dicen que no moverá esta calificación a pesar de que en verano mejoró la perspectiva desde estable hasta positiva por la incertidumbre generada debido a la crisis catalana es verdad que las tensiones no han ido a más en cataluña pero es verdad que persiste la incertidumbre y esto dicen los expertos podría frenar a fitch más cosas destacadas pues desde el punto de vista empresarial tenemos que mirar al mercado continuo y tenemos que mirar a farmamar que a estas horas aún no ha conseguido comenzar a cotizar sigue en subasta de volatilidad con una fortísima presión vendedora la compañía ha vuelto a decepcionar al mercado con uno de sus fármacos estrella celipse estaba esperando el resultado de ese estudio en fase 3 y el resultado que preveía positivo ha sido finalmente negativo un nuevo varapalo para farmamar que ya cayó un 30% el año pasado en noviembre del año pasado cuando dijo que la ema no iba a aprobar la comercialización de su fármaco aplidín vamos a ver qué es lo que pasa hoy vamos a ver primero si consigue comenzar a cotizar y vamos a ver si se vuelven a registrar caídas tan fortísimas como las que se vieron en noviembre y y y y y y y y